Y vamos a la fiesta de San Juan Este sábado 27 de junio Y más celebrar la mejor fiesta de San Juan En el Super Yakumama de Comas Con los máximos representantes de la cumbia amazónica Sonido 2000 De Tarapoto Con Cheril Y Tulín Trigoso Sábado 27 de junio Feliz fiesta de San Juan Con Sonido 2000 En el Super Yakumama de Comas Exclusivos Do y Tinta a la noche Con un cha y harta música amazónica ¡No fuertes!